Porque por el poder, te voy a hacer sin paz. Tengan muy buenas tardes mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy pero muy bienvenidos a la coronilla de la Divina Misericordia. En esta tarde queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos transmitir junto a cada uno de ustedes. Sean muy pero muy bienvenidos desde allá, nuestra hermana Nubia Mamián, Don José Maldonado. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Queremos darle gracias al Padre por un día más que nos permite abrir nuestros ojos. Queremos en esta tarde mis hermanos pedir por todos los enfermos del mundo entero. Hoy vamos a colocar a todos los que padecen de diabetes. Esos problemas que están teniendo, esas descompensaciones que están teniendo en su cuerpo. Que a causa muchas veces del exceso de medicamentos mis hermanos. Nuestro cuerpo viene y tiene cambios, ¿verdad? Entonces vamos a pedir ahora por todos los diabéticos del mundo entero, por todos los enfermos, por los enfermos de COVID, por los enfermos de cáncer. Principalmente ese cáncer terminal, los que están en quimioterapia. Los pacientes de insuficiencia renal que están con diálisis. Vamos a colocar todos los pacientes que padecen de problemas de columna. Los que padecen de la próstata. Vamos a estar pidiendo al Padre Celestial por todas esas enfermedades. También por las enfermedades de la mente, las enfermedades psicosomáticas, problemas depresivos, problemas de ansiedad. Vamos a pedirle al Padre en este día por todos los enfermos. Así que si tú tienes un enfermo, mi hermano, mi hermana, colócaselo al Señor. Que esta tarde, Dios Padre, va a venir a sanar, a sanar cada uno de nuestros enfermos. Y si nosotros también estamos enfermos, Él va a venir a sanar completamente. Porque Él es el médico de médicos. Él es el cirujano por excelencia, el oncólogo, el mejor oncólogo que nosotros podamos tener, mis hermanos. Él es el especialista. Él es el médico de médicos, Señor de señores. Él es el que va a venir a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales. Vamos a pedirle al Padre, mi hermano, mi hermana, por todos los países del mundo entero, principalmente. Por esos países que en este momento están sufriendo. Vamos a colocar tu país, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedir también por el Papa Francisco I y por todas las necesidades de nuestros sacerdotes. Porque ustedes saben, mis hermanos, que también los sacerdotes tienen necesidades. Necesitamos orar por ellos, mis hermanos. Vamos a pedir por esos sacerdotes jóvenes que tal vez están pensando en dejar el sacerdocio. Que tal vez el enemigo está atacando su mente. Vamos a pedirle al Padre que tenga piedad y misericordia. Que cuide nuestra santa iglesia. Que cuide a cada uno de ellos y de nosotros también. Así que todos juntos vamos a decir, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Vamos a ofrecer esta decena, mis hermanos, por todos los que en este momento están en los hospitales, los que están batallando con diferentes clases de enfermedad, por todos los que están en su casa y están delicados de salud. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Seguimos colocando todas nuestras intenciones. Vamos a pedir también por la salud y restauración de mi hermano Carlos Israel. Queremos darle gracias a Dios por esa vida de él, por su salud, que poco a poco él va recuperándola. Queremos pedirle al Padre y decirle que nosotros confiamos plenamente en él, que todo se haga de acuerdo a su voluntad. Y queremos pedir también por ese lugar donde después él de su recuperación va a pasar, mis hermanos, a un asilo. Ya él tiene 74 años, él vive en El Salvador, no tiene familia prácticamente, que él tiene su casita. Pero hay un problema serio de que hay unas personas que llegan, unas jovencitas, ¿verdad? Que como que le quitan el dinero o él se lo da, no sé cómo es la situación. Pero tenemos miedo, ¿verdad? De que le vaya a pasar algo, pues él ya casi no camina y no vayamos a saber nada. Entonces, gracias a Dios, nosotros visitamos ese asilo en misión. Hoy tenemos también que visitarlo, gracias a Dios. Tenemos unas donaciones que llevar de camisas y otras cositas, ¿verdad? Que se van a donar. Que el año pasado, pues, no las pudimos llevar porque ya llevábamos las maletas demasiado llenas. Pero ya pronto, pues, vamos para allá el otro mes y vamos a ver qué más el Señor, pues, nos permite, ¿verdad? Ir a donar. Son unos ancianitos que necesitan bastante porque a veces son ancianos olvidados de su misma familia. Que los van a dejar y ya no se acuerdan que existe su papá o su mamá. Así es de que si tú, mi hermano, puedes ayudar, hazlo. Allí en tu comunidad, en ese lugar donde tú vives, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser con nosotros. No, tú puedes hacerlo. Lo importante es hacer esas obras de caridad. Darle un tiempo a los ancianitos, platicar con ellos. Llevarles un almuerzo, una cena rica. Algo que ellos tengan tiempos de que tal vez no han probado. Es algo muy, muy, muy bonito que se siente dentro del corazón. Que estamos sirviéndole a nuestro Señor. Porque todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pedir por los ancianitos, mis hermanos, que casi siempre, pues, están muy enfermitos. Para que el Señor devuelva esa sanidad en cada uno de ellos. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos ofrecerte esta cuarta decena por todos los inmigrantes del mundo entero. Por los que no tienen trabajo, por los que no tienen qué comer, qué vestir, por los que no tienen un techo, Señor. Queremos pedirte por aquellas familias que viven en esas casitas que ya la lámina, como decimos, es un colador. ¿Por qué les digo que es un colador? Porque está llena de hoyos completamente, mis hermanos. Y necesitamos que hayan almas generosas. Que pasen ahí donde está ese lugar y que si tienen los medios económicos, poder ayudarles, mis hermanos. Poder ayudarles. Pidámosle al Padre que esté en los cielos, que provea para esas familias de escasos recursos. Que siempre, siempre, nuestro Señor Todopoderoso, vele por cada uno de ellos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y a través de esta decena, mi Padre amado, quiero darte gracias. Porque pensé que no iba a ser la coronía, mis hermanos, pues toda la mañana he estado un poco mal de salud. He tenido una baja de azúcar extremadamente fuerte que ya casi me iba al hospital. Pero le pedí al Padre, le pedí de una manera muy especial. Fui a comer un poquito más porque esos bajones me están dando a causa de una inyección que me están poniendo para el azúcar. Y me ha quitado completamente el apetito, mis hermanos, que no me dan ganas de comer. Y el día de ayer, pues anduvimos haciendo muchos mandados y no comí bien. Entonces creo que eso me afectó. Y toda la mañana me sentí mal. Que posterior al bajón de azúcar me da un cansancio que me preocupa. Porque me puede dañar los riñones, mis hermanos, ¿verdad? El exceso de cansancio que me da es bastante terrible, por decirlo así, porque me afecta grandemente. Pero gracias a Dios comí, me he comido dulces para subirme el azúcar. No me subió mucho, hasta 135. Pero aún así, eso me sentía completamente mal, mis hermanos. Pero como a las dos y cuarto de la tarde, o sea, hace como unos 45, 55 minutos, ¿verdad? Fui a comer a la fuerza, ¿verdad? Y me tomé un agua de coco y eso como que me hidrató, ¿verdad? Y me ayudó a que me mejorara. Así es de que yo quiero darle gracias a Dios, porque Él es bueno, mis hermanos. Quiero darle gracias porque sin su ayuda nosotros no somos nada. Así es de que muchas veces los medicamentos, en vez de ayudarnos, nos causan reacciones secundarias. O a veces no es la cantidad de medicamentos también que necesitamos. Y también el desorden alimenticio, que eso es lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Que no siento nada, nada de apetito. Pero Dios va a proveer ese apetito en mí para que yo pueda comer y así no tenga esos bajones, porque son terribles. Yo nunca los había sentidos, mis hermanos, pero a través de estas inyecciones que me ponen, ¿verdad? Para que produzca la insulina en mi cuerpo. Estoy, como dicen en eso, en sub y baja, en sub y baja. Pero así como el Señor me ha sanado, mis hermanos, de otras alteraciones, así también me va a sanar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo levanto mis manos y lo alabo y lo bendigo y lo glorifico, lo exalzo. Le doy gracias por su amor, por esos detalles que Él tiene en cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y honor a Ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Y te ensalzo, mi Señor Jesús, porque siempre, siempre estás a nuestro lado. Amén. Amén y Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. No lo dejo. Oigan mis hermanos, es alabanza. Así es mis hermanos, sea como sea, pero a Cristo no lo tenemos que dejar. Siempre tiene que estar junto a nosotros, dentro de nuestro corazón. Así es mis hermanos, vivir con Cristo Jesús es vivir con alegría dentro de nuestro corazón. Con gozo, que no importa cómo nos sentamos, mis hermanos, pero Él nos levanta, bendito y alabado sea. Gloria y honor a ti, Señor, santo, santo, santo. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, amén y amén. Y quedamos, mis hermanos, cubiertos con la sangre del Cordero, diciendo todo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, mis hermanos. Porque sé que esta vida que Cristo me ha dado. No puedo cantar, mis hermanos, pero hay gozo en mi corazón. Porque sé que esta vida que Cristo me ha dado. Bendito seas, Señor. Gracias, mi Señor, por levantarnos. Gracias, Padre Celestial, por guiarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Que toda la honra y la gloria siempre sea para ti, mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y no se olviden, mis hermanos, de suscribirse al canal. Perdón. Hasta ronca estoy ya. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que necesitamos esos mil suscriptores. Ahí les dejé el link. Háganlo ya. Tengo 314 suscriptores en YouTube. Necesitamos mil. Así es de que si tú te suscribes ya, entonces voy a tener más de 314. Que el Señor los bendiga. Y que esta alegría que hay en mi corazón sea traspasada para cada uno de ustedes. Bendiciones. Y nos vemos mañana a esta misma hora, si así Dios lo permite. Recuerden que en la tarde, en el canal de Antonio Murillo, vamos a estar transmitiendo el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima. Tenemos que agarrarnos de las manos de Jesús y María. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!